Simplemente aquí quiero estar Alejado de la soledad Recuerdo tiempos tan felices que viví Esto es pasado cuando yo te conocí Te conocí Hay quien deja el amor marchar Una flor se empieza a marchitar Recuerdo la primera vez que yo te vi Sin tu sonrisa yo ya no puedo vivir Alejado de la soledad Tú me llevaste contigo a lo lejos volar Con mi voz y mis canciones yo te conquisté Caminábamos juntos al atardecer Camino por un lugar desconocido Sentiendo que esto ya lo había vivido Alejado de la soledad Tú me llevaste contigo a lo lejos volar Con mi voz y mis canciones yo te conquisté Caminábamos juntos al atardecer Alejado de la soledad Tú me llevaste contigo a lo lejos volar Con mi voz y mis canciones yo te conquisté Caminábamos juntos al atardecer ¡No! ¡No! Oh 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 Gracias por ver el video.